¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, mi nombre es Kyo. Vean, ya vamos a entregar esta camioneta, este Tiguan. Estoy muy emocionado amigos, porque yo quiero que también ustedes estén estrenando un auto nuevo. Y el día de hoy, en este video, les tengo una muy buena propuesta para esas personas, para esos amigos que no tienen cómo comprobar ingresos y también no tienen, digamos que no tienen buen historial crediticio. ¿Ok? Porque este tipo de plan no consulta buro de crédito, no se checa buro de crédito, no te pide comprobantes de ingresos y además tiene unos beneficios especiales. Uno de los beneficios, te vamos a dar Lowjack gratis durante todo el plazo. Te vamos a dar un bono adicional, un precio, digamos, flotilla directamente al enganche. No checamos buro, no pedimos comprobantes de ingresos, lo único que se pide es un aval. Un aval con copias de escrituras de cualquier propiedad. O amigos, si ustedes dan un enganche alto, un enganche alto aquí en Afasa requiere 19 mensualidades. Y con 19 mensualidades solamente les van a pedir un obligado solidario que presente estados de cuenta. Pero el beneficio, amigos, es también que al obligado solidario tampoco le vamos a pedir buro de crédito. Así es, amigos, así es. Miren, voy a ir rapidísimo con mi amigo Alfredo Chavero, que es el gerente de Afasa. Vamos a preguntarle, vamos a preguntarle que él nos oriente, que él nos diga toda la información. Vamos a agarrarlo, va llegando a su oficina y vamos a preguntarle sobre este tipo de plan. Amigos, hemos llegado con mi amigo Alfredo Chavero, quien es el gerente de Afasa. Y nos va a explicar algunos beneficios sobre este tipo de plan. ¿Cómo estás, amigo? Kio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gusto en saludarlos. Qué bueno, amigo. Algunos beneficios que nos puedes comentar sobre el plan de Afasa, amigo. Tú que eres el experto aquí. Claro que sí. Los beneficios son muy importantes. Por ejemplo, hay un beneficio, uno muy importante, que solamente se le da a los clientes, que son, por ejemplo, empresas o personas físicas que contratan o que compran varias unidades de 5 a 19, que es el beneficio de categoría. Entonces, de categoría flotilla. Este beneficio se lo damos a nuestros clientes que vienen a través de este medio a adquirir su vehículo a través de Afasa. Y es un descuento valor flotilla que es muy interesante, que es mucho más, que es más grande que el valor factura. O sea, es beneficio importante. ¿Qué te parece? Muy bien, amigo. También tengo conocimiento que no se checa el buró de crédito y tampoco piden comprobantes de ingresos. Es cierto. No checamos buró. No pedimos comprobantes. Y la verdad es muy sencillo adquirirlo. Pero ahorita tenemos como beneficio que no se paga la cuota de inscripción, el beneficio de categoría. Y la verdad la aportación inicial es que era muy baja. Pero además te quiero platicar que en el tipo de seguro tiene como beneficio valor factura a dos años, reposición de vehículo. Te explico rápidamente. La reposición de vehículo, si Dios no lo quiera, tuviera algún evento cliente donde hay una pérdida total, le vamos a dar un cheque por el valor del vehículo, valor factura a dos años. Entonces va a tener el valor del cual se facturó el vehículo, un cheque a favor de él. Y solamente llega. Y si ya pasaron 20 meses, por ejemplo, pues paga la diferencia para que se lleve un vehículo del modelo, por ejemplo, ahorita son 21, el modelo 2023, tal vez vienen contigo y solamente serían 6,500, 7,000 pesos. ¿Qué te parece? Y se llevan un 2023 con las mismas características. Me parece muy bien, amigo. Creo que este plan es muy bueno para todas esas personas que están buscando un plan sin buro de crédito, sin comprobar ingresos. Y de igual forma, también les vamos a poner low jack. Es correcto. Así es. El low jack también va durante toda la vida del autofinanciamiento. Y fíjate qué interesante. En este plan que está 50 meses, el low jack a 36 meses tiene un costo de 13,750 pesos. Aquí va gratis durante toda la vida del autofinanciamiento. Y eso protege y le da mayor plusvalía al vehículo de nuestro cliente, lo protege totalmente. ¿Qué te parece? Perfecto, amigo. ¿Qué te parece si vemos algunas cotizaciones? Para que veamos, vamos a hacer unas cotizaciones. Vámonos para acá, para ver aquí en la computadora. Ok. ¿Qué plan tenemos, amigo? Cuéntanos. Este es de un goal, ¿verdad? Este es de un goal. Aquí está la unidad. Es un goal trendline. Aquí lo tienes. Es un plan que se llama Farrapido a 60 meses. Aquí está el valor del vehículo. Sí, aquí está. Aquí dice que la cuota de inscripción son 3,302. La primera mensualidad, 7,221. Más 9 mensualidades, 59,427. La suma de los tres son 69,950. Fíjate qué interesante aquí. Le vamos a obsequiar la cuota de inscripción. No se la vamos a cobrar. Y le vamos a dar el beneficio de flotilla que te decía. 14,307 pesos. En vez de pagar 69,950, solamente con 52,341. Se lleva el vehículo y le quedan 50 mensualidades de 5,020 pesos. ¿Qué te parece? Me parece muy bien, amigo. Creo que esta opción es muy buena. Es una opción que debemos de aprovechar porque justamente aquí en el mes de noviembre tenemos estas promociones. Y además algo que hay que resaltar es que el costo anual total es el costo más bajo del mercado y esto le va a dar un beneficio muy importante al cliente. Y aquí viene de lo que tú comentabas. Low Jack gratis durante el resto del plazo del periodo, sin consultar buro de crédito y sin comprobar ingresos. Y solamente para formalizar requerimos que nos haga el pago de la aportación de la cual comentamos. Presentar una identificación oficial con fotografía y firma legible. Firmar contrato seguro de vida y aviso de privacidad. Y su comprobante de domicilio, el más reciente. Solamente eso. Y agregando algo muy sencillo que no tiene ningún problema. Una persona física, un aval, tiene que presentar un aval. Es una persona física. Aquí dice no mayor a 70 años. Pero te tengo una noticia aquí. Ahorita les podemos dar el beneficio que su aval sea máximo de 73 años. Y aquí dice propietario de un bien inmueble libre de gravamen con valor de 3 veces el monto del adeudo. Ahorita debe ser con 1.5 el monto del adeudo. Entonces, se modifica 73 años y 1.5 veces el monto del adeudo. Es muy sencillo. Solamente son copias y aquí lo dice. Copia simple de escritura. Copia de identificación oficial. Copia de comprobante de domicilio. Y la constancia de libertad de gravamen. Nosotros la conseguimos. No le cobramos la investigación. Y nos encargamos de agregar el croquis de la propiedad. Es algo muy sencillo y muy cordial. Y con estos beneficios se va a llevar de una manera muy sencilla su Gol. Último modelo. Me parece muy bien, amigo. Creo que el pago inicial con el bono que ya está ofreciendo a FASA es espectacular. Las mensualidades son muy cómodas para este Gol Trendsline 2020. Tenemos otra cotización. Sí, claro. Me gustaría hacer el Vento. El Vento es uno de los coches que más se vende. Perfecto. Aquí está. El mismo plan. A FASA rápido 60 meses. Ese es el nuevo Vento Starline estándar. Aquí está el valor del vehículo. Y aquí dice que la cuota de inscripción son 3,836. La primera mensualidad, 8,389. Y adelanta 9. Son 69,039. La suma de los tres nos da 81,264. Fíjate qué interesante, Kio. No le vamos a cobrar cuota de inscripción. Y le vamos a dar el descuento. Y en este caso, observa qué impresionante. El descuento es de 30,684 pesos. Así es. Entonces, en vez de pagar 81,264, con 46,744, le entregamos el vehículo y 50 mensualidades de 5,832 pesos. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Y más ese bono que está dando a FASA de 30,000 pesos. Y no cobrar la cuota de inscripción. Creo que es una gran oportunidad. Es una gran oferta para que puedan estrenar todo este evento o el gol por medio de a FASA. Claro. Nos va a dar mucho gusto que te contacten y los vamos a atender con mucho gusto de una manera cordial. Pero lo más importante que te quiero decir, Kio, es que es algo muy parecido a un crédito. En muy poco tiempo obtienen su vehículo. Y la verdad es que realmente es algo que es muy cordial, muy agradable, muy sencillo. Y solamente lo único que falta es que se decidan tus prospectos, toda la gente que te sigue, que se decidan y que nos visiten para poderlos atender y darles una atención de manera profesional para que vean qué sencillo es obtener su vehículo. ¿Qué te parece? Me parece muy bien, amigo. Creo que a FASA, sin duda, es una muy buena opción para adquirir un nuevo vehículo en estos tiempos y pues a enviar la documentación, amigo, porque estos autos se venden muy rápido y yo creo que todos mis amigos que nos están viendo aprovechen esta gran oportunidad. Pues, Kio, te agradezco que hayas estado con nosotros aquí para compartir esta información. Esperamos que te estén contactando para atenderlos con todo gusto y la verdad va a ser un placer darles esta propuesta de manera personal, tenerlos el gusto de tenerlos aquí en la agencia para ofrecerles la prueba de manejo y para que vean qué sencillo es llevarse su vehículo. Así es. Pues, muchas gracias, amigo, por este espacio, por este tiempo, por las cotizaciones y seguramente vamos a hacer muchas ventas por AFASA. Exacto. Excelente y es un gusto saludarlos. Su amigo, José Alfredo Chavero, gerente de AFASA, de Volkswagen Coñoacan. Así es. Gracias, amigo. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!